Leonardo Silva Revisorio 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 Desde que tengo memoria, y no voy a decir desde que era pequeño, porque eso nunca fue verdad, yo soñaba que cuando iba a crecer, o cuando iba a ser más grande, yo iba a ser entrenador de chamú. Mi sueño, y desde que mis papás me llevaron por primera vez a SeaWorld, yo decía, estoy determinado a que yo voy a ser entrenador de chamú, y me veía con la ballena, y crecí cuando en mi cuarto había carteleras de las ballenas, los delfines, el mar, era mi pasión, y entonces decía, ¿qué voy a estudiar? voy a estudiar biología marina, o psicología animal, y todavía fui bueno al colegio, hasta que un día mis papás me sentaron y me dicen, Harry, vas a ir al amarro, y saca tu licenciatura en business, y después, si quieres ir a ver a chamú, si quieres ser músico, si quieres hacer cualquier cosa, dale, pero vas a sacar tu carrera en business, y la verdad que después de uno de los mejores consejos que yo he podido tener, y 20 años después, me llaman a participar del business day, para mí es un orgullo, un honor, no solo estar aquí, estar acompañado a mis papás, mi familia, lo único que cuando Sandy y Mónica me llamaron y me dicen, Harry, quisiéramos que participara en business day, lo único que le dije es, ¿presencial o online? apuntadísimo, porque para mí el amarro presenta, pues, oportunidades, representa mi familia, representa alma mater, representa a mis amigos, puertas abiertas, oportunidades, y gracias, pues, a la universidad, yo tengo una carrera, las puertas que se abrieron, después de vivir aquí la experiencia, los amigos y la familia que hice, me dio la oportunidad, pues, de entrar a una de las compañías más lindas, que yo conozco, empecé mi carrera con Pepsi, Centroamérica, me dieron la oportunidad de ser trainee, pasé por las áreas de, de manufactura, logística, finanzas, ventas, marketing, y tuve la, la suerte que ese mismo año, cuando terminé, entró Ambev Centroamérica, de la mano de CBC, a Guatemala, y me decían, ¿quieres trabajar en Pepsi, o en la cerveza? Cuando uno sale de la universidad, es el primer trabajo que quiere, la cerveza, ¿verdad? Y paseando a Ambev Centroamérica, tuve el honor de ir a Ambev Centroamérica, en Venezuela, viví en Brasil, después de Brasil, fui a Palo Alto, a un start-up de ahí, que se llamaba The Beer Garage, aprendí mucho sobre irrupción, sobre venture capital, estamos al lado de IDEO, Stanford, todavía, Facebook no había hecho su IPO, eran nuestros vecinos, Foursquare, ¿quién se recuerda de Foursquare? Estaban al lado derecho de Beer Garage, y tuve la oportunidad de convivir todo ese mundo digital, hasta convertirme, pues, en head de digital y medios para AB InBev, una gran responsabilidad, pero mi pasión siempre fue, marcas, crear, estrategia, tuve el sueño cumplido de ser PP de marketing de Estelar Toa, y después de unos años se vuelve el círculo, porque Grupo Mariposa toca la puerta, me dice, venite a trabajar con nosotros, y hoy pues tengo el gusto de representarlos como Chief Disruptive Growth de Grupo Mariposa. Grupo Mariposa es una de las empresas de alimentos y bebidas de mayor crecimiento de América Latina, más conocida por los productos que tenemos desde CBC, una empresa de distribución con un alcance increíble en 16 países, tenemos Believe, innovación y marcas, con marcas como Grappete, Petit, Glad, tenemos VIA, que gracias a VIA, y a Café Barista tenemos hoy el Coffee Break, con Chocopanda, con los portales, mucho café, y Apex, la parte de transformación de negocios. Ese es el Grupo Mariposa que tengo hoy pues el gustazo de representar. Cuando empecé a pensar en el nombre del evento, ¿el futuro va a cambiar a tu empresa o tu empresa va a cambiar el futuro? Sabía que el tema para hoy es disrupción con propósito. ¿Cómo puedo desatar el poder de la innovación para crear un mundo mejor? Soy fiel creyente que como empresas, como marcas, como líderes, tenemos un gran poder, el poder de poder influenciar a consumidores, a nuestros jefes, a nuestros clientes, a optar por un mundo mejor, a darles mejores opciones, a poder mejorar su vida, poder resolver un problema real. Y realmente quiero empezar hablando sobre algo que aprendí mucho en la parte de innovación. La batalla entre startups y corporaciones se reduce a si la startup llega a la distribución antes que la corporación llegue a la innovación. Y es tan cierto en el mundo de negocios porque siempre han sido, ¿verdad? Las startups, ágiles, con procesos lean, atrevidas, rápidas. Y las corporaciones, goliaths, de estructura, con recursos, con gente, con excelencia operativa. Y para nosotros, disruptive growth, o crecimiento disruptivo, viene de la combinación de los mejores mundos. Tener una estructura de soporte del tamaño de goliath, con recursos, excelencia operacional, talento, gente, cultura, con un pensamiento, un mindset de un David. Ágil, rápido, que piensa diferente, que tiene nuevas formas de hacer negocio, que quiere hacer el bien. Y con eso, nosotros creamos lo que hoy represento. Se llama Engine for Ventures. Es el grupo de disrupción de Grupo Mariposa. Que tenemos un gran sueño. Llegar a representar 10% del crecimiento de nuestra compañía, consolidando Engine for Ventures como un Incube Venture. Una incubadora con Venture Capital. Nosotros queremos desarrollar, cuidar y hacer crecer los productos y servicios de mañana. Tenemos un grupo dedicado a la incubación de nuevos negocios. No a la innovación como la conocemos. Tenemos un grupo dedicado a pensar qué va a ser grande en 5 a 10 años. Y cómo ayudar a la empresa a poder lanzarlo y poder incubarlo. Y tenemos un grupo dedicado a la inversión. Invertimos en emprendedores, marcas, productos, servicios, con la capacidad de acelerar nuestro crecimiento. O, al mismo tiempo, que presenta un gran riesgo de que nos volvamos obsoletos en el corto plazo. Invertimos en esas empresas. Invertimos en emprendedores para aprender. Para estar cerca de lo que están haciendo la disrupción. Para no reinventar la rueda. Pero realmente abrir los ojos a lo que está pasando en el mundo. Hoy tenemos más de 31 empresas en el fondo de inversión. Que realmente nos están abriendo los ojos todos los días con prácticas dedicadas a la innovación y la disrupción. Y entonces, hablando de disrupción, innovación, cambiar el futuro, cambiar la empresa. Hay cuatro cosas que les quiero contar. Y quiero que se lleven hoy. Si se llevan estas cuatro cosas, hoy fue excelente. Hay cuatro temas grandes cuando hablamos de innovación, disrupción y crecimiento. Vamos a ir uno por uno, pero en un pantallazo. Quiero que se lleven estas cuatro cosas. Uno, las compañías que tienen disrupciones exitosas se enfocan en problemas reales. Problemas que se pueden resolver. Lo que se llaman pain points o puntos de dolor de los clientes o consumidores. Encuentran cuál es ese punto de dolor. Cómo yo puedo solucionar un problema, pero un problema real. No un problema que me estoy inventando. Y vamos a ver, alrededor de la presentación, que lo mejor es comenzar por un problema que es un problema grande, pero empezar en pequeño. Una necesidad específica, una necesidad insatisfecha, que puede llegar a ser alto alcance, pero no necesariamente es grande hoy. Número dos. Siempre pensemos en lanzar speedboats y no enfocarnos en lanzar un barco. Speedboats nos dan la capacidad de acelerar, de tener varias líneas de crecimiento, y no apostarle a un barco. Porque el barco va a salir muy caro, se va a mover muy lento. Y los speedboats tenemos que estar conscientes de una cultura donde fallar y algunos speedboats se van a hundir. Es normal. Es parte del éxito. Es parte de aprender. Es parte de realmente conocer y querer hacer las cosas diferentes. Porque algunos de esos speedboats se van a ahogar. Algunos de ellos van a llegar más rápido. Y ahí yo puedo apostarle a los que van creciendo. Número tres. Cosas que hemos aprendido en Engine for Ventures. Apaláncate de la ventaja competitiva desproporcional que tienes como una empresa. Identifica qué es lo que hace mejor que cualquier otra. ¿Qué es lo que yo hago mejor que cualquier otra persona? O empresa. ¿Qué problema resuelve mi empresa mejor que nadie? Y aquí ponía, y no se vale contar solo con mi opinión personal. Sino realmente, eso que lo digan los consumidores. Esto me lo resuelve mejor que cualquier otra. Entonces, ¿cuál es esa ventaja competitiva desproporcional? Y cuatro. Genera impacto en el país, en el ambiente, en los consumidores, en tu familia. Las marcas con propósito, está comprobado, crecen dos veces más rápido que las marcas que no tienen eso en su esencia. Eso en Bolsa, en Wall Street. Está comprobado que las marcas que tienen propósito, la gente quiere pagar más por esas marcas. Quiere estar en las empresas que realmente le apuestan al futuro. Entonces, vamos por la primera. Resuelve un problema real. Para tener una disrupción, hay que buscar esos pain points. Y eso no es fácil. No es fácil encontrar cuál problema yo quiero resolver. Y cuando hablamos de hacer una disrupción, ¿verdad? ¿Qué problema real tengo yo o mis clientes para mis clientes que yo puedo resolver mejor que nadie? Miren cómo es Amazon, ¿verdad? Mi problema es, con Amazon, o un problema de consumidores, no sé dónde encontrar lo que quiero comprar. ¿Verdad? La verdad fundamental con la que se basa la teoría de Amazon es yo consigo precios cada vez más bajos, entregas más rápidas, y un universo de productos donde yo puedo escoger. Google. ¿Qué problema tengo yo cuando voy a Google? No sé dónde encontrar la información que estoy buscando, o el mapa, o la receta, ¿verdad? Google, contenido más relevante en el menor tiempo. Netflix. Netflix en Chile, ¿verdad? ¿Qué problema tengo para resolver? Quiero ver lo que quiera, cuando quiera, y con quien quiera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me da Netflix? La posibilidad de disfrutar un contenido a la medida de usuario. Y así, Rappi, y así, muchas de las empresas, pues hoy tengo ejemplos de empresas grandes, pero enfocarse en un problema que existe y cómo poder solucionarlo mejor que nadie. Consejos sobre esto. No comiences en grande. Hay que concentrarse en una necesidad específica y satisfecha del consumidor que pueda llegar a tener un alcance amplio en el futuro. Pero no queramos abarcar el futuro, sino algo y hacerlo mejor que nadie, y poder crecer. Y, ¿verdad? Yo encuentro ese nicho, yo encuentro ese problema, yo tengo que garantizar que alguien quiera pagar por la solución que yo quiero. Eso es muy importante. Porque a veces uno dice, encontré la solución a este problema, encontré una necesidad insatisfecha, pero resulta que nadie lo quiere pagar. Entonces, no tengo negocio. Entonces, asegúrate que tengas un problema real, empezar pequeño, probar si la gente lo quiere pagar, y a partir de ahí, pues, escalar. Número dos, apaláncate de tu ventaja competitiva desproporcional. El unfair advantage. ¿Cuál es el unfair advantage de tu empresa? ¿Qué es lo que tu empresa hace mejor que nadie? Y aquí traje algunos ejemplos también del unfair advantage, ¿verdad? ¿Tengo un fundador que es inspiracional con experiencias o capacidades únicas para resolver puntos de dolor? ¿Tengo un mercado cautivo? ¿Sólo yo tengo? ¿Qué representa un crecimiento sostenible? ¿O tengo un producto que es único en el mercado, diez veces mejor que cualquiera de mis competidores? ¿O tengo un modelo de adquisición sostenible y orgánico de clientes? ¿O tengo un monopolio? Estos son cinco casos de unfair advantage. ¿Dónde está la ventaja competitiva desproporcional de tu negocio? Las grandes empresas globales se apalancan de esa ventaja competitiva desproporcional, como Disney. Nadie mejor que Disney para hacer entretenimiento y contenido. Películas. ¿Y qué hacen con sus películas? Las llevan a los parques. Y entonces hacen toda una parte de diversión. Y después de eso se vuelve merchandising. Y hacen toda la parte de merchandising. ¿Pero qué hacen mejor que nadie? Contenido y películas. O LinkedIn. ¿Qué hizo mejor que nadie? Nos conectó con redes y ahora LinkedIn va a contenido digital, va a seminarios, business cases, business services, educación. Pero ellos se apalancaron en su unfair advantage. No digamos Amazon. Amazon ha revolucionado el comercio electrónico mejor que cualquiera. Empieza por distribución y después va a web services. Amazon Echo, Kindle, Prime, Amazon Fresh, Amazon Go. Es increíble el ecosistema que han montado a través de su unfair advantage. La distribución y encontrar los productos más baratos más rápido. Tercero. Do great while do good. Ese es un lema que yo estoy inculcando mucho en el equipo. Yo puedo tener un negociazo haciendo el bien. Y miren que es lo que decía. 88% dicen que su trabajo se vuelve más saludable, ¿verdad? O más reconfortante cuando tienen la oportunidad de hacer un impacto positivo. 75% de los millennials dicen que les gustaría que prefieran tener un pay cut, ¿verdad? Que trabajar en una empresa que no tenga esos valores. 75% irían a trabajar a empresas que tienen un propósito. En la compañía, en CBC, nosotros con el propósito de catalizar el desarrollo de nuestros aliados estratégicos y crearles nuevas oportunidades. Eso es lo que nosotros identificamos como nuestro unfair advantage, ¿verdad? En CBC, pues tenemos muchos productos. Pero seamos realistas, ¿verdad? ¿Qué pasa si mañana desaparece la Pepsi? Compra Coca. ¿Verdad? ¿Qué pasa si mañana desaparece Brava? Compro Gaibo. ¿Qué pasa? No tengo un monopolio. No tengo un producto diferenciado. No tengo una distribución única. Si mañana no pasa el camión de la Pepsi, le compro el camión de salvavidas. Entonces, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva desproporcional? CBC hoy llega a 1.5 millones de tienditas en Latinoamérica. Dos veces por semana. Y lo ha hecho por 130 años. Entonces, cuando nosotros pensamos en la ventaja desproporcional de CBC, realmente es la creación sostenible de alianzas estratégicas con los tenderos. Y hablando con estos tenderos, le decíamos, ¿cuál es su principal problema? ¿Cómo los podemos ayudar en su día a día? Y hay dos problemas fundamentales que nosotros vimos con los tenderos. Uno, que cuentan con una base de clientes reducida, ¿verdad? Porque los mismos clientes que pueden venir a la tiendita Harry van a ir a la tiendita Mónica. Entonces, yo quiero tener mejores servicios, mejores precios, mejor inventario, ¿verdad? O oferta, para que ellos puedan dar acceso a beneficios y aumentar las compras cotidianas. Y también los tenderos nos dijeron, yo tengo problemas de manejar mi negocio. A mí me gustaría pasar más tiempo con mis clientes. Pero pasa que llega el de la Pepsi, llega el de la Coca, llega el de la cervecería, llega el de Diana, llega el de Frito Ley. Y entonces pasan atendiendo todo el día. Y con eso en mente, entonces, nosotros creamos un ecosistema de innovación y de irrupción para los tenderos. Y esto nosotros lo llamamos la ruta de desarrollo. Y es realmente un sueño. Dicen que una imagen cuenta mucho más que palabras. Realmente la triste realidad de nuestros países en América Latina y en Guatemala es esta. ¿Verdad? Cuando nosotros salimos al interior, vemos que los microempresarios están tratando de sobrevivir con lo que tienen en sus finquitas. ¿Verdad? Nosotros a través de una ruta de desarrollo queremos realmente invertir con crédito, capital, nuevos servicios en su desarrollo a través del tiempo y realmente desarrollar a la tienda. Y lo más importante es que nosotros vimos que a través de la tienda, nosotros podemos impactar a la comunidad. Sobre todo ahora en la pandemia, nosotros vimos que cuando todo estuvo cerrado, cuando no hubo acceso, cuando hubo ley seca, cuando no se podía accesar, la única que estuvo siempre firme fue la tiendita Pepsi. Y alguien que siempre pudo ir a entrar. La tiendita Pepsi tiene un poder de influencia en la comunidad como ninguna otra. Y nosotros hemos mapeado todas las tienditas y las queremos llevar en una ruta de desarrollo, donde por ejemplo, verá, aquí Doña Emilia ya es un puntito en mi matriz. Yo veo si está avanzando en su ruta de desarrollo o está retrocediendo en su ruta de desarrollo. Cresco Capital es una iniciativa que pretende dar capital de trabajo, no sólo para comprar Pepsi y los productos de mariposas, sino con Cresco Capital, el tendero puede comprar o financiar su techo, mejorar sus instalaciones, comprar ventiladores, comprar otras líneas de productos. Si queremos tener 250 mil microempresarios capacitados, porque la única condición para Cresco Capital es que puedas tomar un curso de microfinanzas para poder salir de la deuda. Nosotros lo estamos haciendo de la mano en Guatemala en la Fundación Genesis, que es una súper organización que tiene más de 30 años en el mercado. Cresco mis servicios. La capacidad de la tiendita Pepsi de convertirse en un centro de pagos. Ahora la comunidad puede ir a la tienda Pepsi y pagar el agua, la luz, el teléfono, el colegio, la basura, préstamos de los bancos, remesas en la tienda Pepsi, y estamos digitalizando el tendero para poder servir a su comunidad. Cresco con Internet, de la mano de Biasat, que es quien trabaja con la NASA, hemos lanzado el primer satélite, que estamos vendiendo Internet satelital desde la tiendita Pepsi, en las comunidades donde ni Tigo ni Claro llega, y que podemos realmente poder conectar a los incomunicados. Y finalmente, Cresco con Salud, este es un servicio de telemedicina. Imagínense que ahora la comunidad puede ir a la tiendita Pepsi a conectarse con un médico, lo que a veces toma 6, 7 horas para ir a la cabecera departamental. Tiene que pagar el bus, los niños, para irse a poner una fila en el centro de salud, para ver si llega el doctor, para ver si me puede recetar. Ahora se resuelve con 5 minutos ir a la tienda Pepsi y servir como aliado. ¿Qué tiene que ver eso con una compañía de alimentos y bebidas? ¿Qué tiene que ver eso con Pepsi? Esa es disrupción. Estamos creando nuevos negocios que apalancan nuestras ventajas competitivas desproporcionales para crear nuevos ecosistemas que traen realmente beneficio a la comunidad. Con eso, yo les agradezco muchísimo y quiero invitarlos a que nos acompañen en el bus de CBC. Aquí tengo a mis Product Owners, si levantan la mano. Rodolfo, con créditos y servicios. Cristian, con internet satelital. Sebas y Juan, también con capital de trabajo. Ari, con la telemedicina. Si alguien tiene una idea, si alguien tiene ganas de trabajar, de disrumpir el ecosistema, si tienen alianzas que podemos hacer, bienvenidos a hablar con nosotros. Y también voy a hacer el comercial. La gente de Recursos Humanos está aquí lista también para abrir las puertas de CBC y del Grupo Mariposa, gente talentosa. Así que aprovecho que nos vengan a visitar, se tomen una cervecita o un café y vengan a hablar con nosotros. Realmente, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Les agradezco el tiempo. Aplausos. 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 Aplausos.